Bienvenido a esta tu casa. Primero que nada, feliz Día del Padre. Este fin de semana en México y en muchas partes del mundo se festejó el Día del Padre. Lamentablemente por muchísimas situaciones, algunas personas no pudieron celebrar con sus seres queridos. Y este es el caso de la familia de José José. Tal como nos lo dijo hace un mes, Sara Sosa hizo un concierto en honor a su padre José José por el Día del Papá. A través de sus diferentes redes sociales, se pudo ver este show de poco más de media hora. En la cual la hija del príncipe de la canción estuvo acompañada de mariachis. A lo largo de este evento, también se incluyeron algunas fotografías. En las cuales, en distintas etapas de su vida, Sarita salía junto al cantante. Al inicio del concierto, Sarita Sosa estaba tocando el piano. Mientras cantaba una canción que, entre otras cosas decía, yo sé que tú volarás, aunque ya no pueda más. Después Sarita interpretó un tema clásico de Juan Gabriel, llamado Amor Eterno. Al que siguió la canción Contigo en la distancia. Fue entonces que el mariachi que acompañaba a Sarita, hizo sonar tres temas clásicos del repertorio de José José. Y es que estos temas, precisamente, fueron de los más importantes de José José. Ya que eran Almohada, Yalo Pasado Pasado y El Triste. Una vez que terminó la canción El Triste, Sarita tomó el micrófono para hablar acerca de este homenaje. Diciendo lo siguiente. Familia, buenas noches. Bienvenidos a este programa. Primero que nada, feliz Día del Padre. Hoy es un día muy especial para nosotros, pero a la vez, muy triste. Es el primer Día del Padre, sin mi papá José José. Queríamos hacer un pequeño homenaje para él, para que podamos recordarlo. No solo a José José el artista, sino al papá y al amigo. Gracias a Dios estamos aquí. Y hay que celebrar también a Dios Padre. Después de estas palabras, Sarita cantó la canción, llamada Amor Sin Condición. Y cerró interpretando dos canciones, a las que ya hace unos cuantos años, su papá le dio voz. Canciones que fueron, Recuerdos y He Sido. Cuando Sarita Sosa había anunciado este homenaje, muchísimas personas se fueron en su contra. Y criticaron a la joven. También, principalmente porque había sido señalada como la villana de la historia. Más que nada por la manera en la cual ella se llevó al cantante a Miami. Y que no le informó a sus hermanos Marisol y José Joel, del lugar en donde se encontraban los restos del cantante. Después de que éste partiera de este mundo. Por su parte, José Joel también hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales. También acerca de un homenaje que le hizo a su padre este domingo. Mientras que su hermana Marisol compartió algunas fotografías familiares. Incluida una fotografía de su hijo Patricio. El primer nieto varón de José José. Por ahora parece que el distanciamiento entre los hijos del príncipe de la canción continúa vigente. De hecho, hace algunos meses se hablaba de que Sarita podría demandarlos. Principalmente porque ellos hicieron pública la llamada. En la cual Sarita les informaba acerca de que José José se había ido de este mundo. Sarita Sosa fue tremendamente criticada en México. Por no permitir que el cuerpo de José José viajara al país para que le realizaran un homenaje. La hija menor del intérprete y su madre, Sara Salazar. Decidieron que los restos del cantante fueran incinerados. Y que únicamente la mitad de las cenizas viajaran a México para realizar las actividades en su honor. Cosa que también se le criticó demasiado. Ya que ella tampoco dejó que le hicieran estudios a las cenizas. Para verificar si eran o no las de José José. Según la versión de Sarita Sosa, ella únicamente cumplió con la última voluntad de su padre. Aunque José Joel y Marisol aseguraran que ese no fue el acuerdo al que llegaron a la reunión que sostuvieron en Miami. Reunión que de hecho fue mediada por las autoridades de ese país y de México. Literalmente Sarita se pasó las reglas por donde más le gustó. El año pasado también Sarita se lanzó como cantante. Algo que según ella, el propio José José le había pedido que hiciera. Horas después de que se anunciara que José José partió de este mundo. Sarita Sosa aseguró. Él me pidió que le prometiera que iba a hacer mi carrera. Que le prometiera que yo iba a cantar. La verdad es que en ese momento de su lanzamiento de cantante. Sarita Sosa no tuvo nada de éxito. Y tan solo en sus redes sociales ponía una que otra fotografía en un conciertito así como que medio equis. Pero fue hasta este momento en el homenaje cuando ella anuncia lanzar su carrera. Cosa que pues supuestamente ya había hecho ¿no? De por sí el homenaje de José José estuvo muy criticado antes de que sucediera. Cuando sucede a muchas personas se les hizo bastante raro. Que Sarita le rindiera este homenaje a José José. Pero que ella no cantara ninguna de sus canciones. ¿Será porque no alcanzaba el tono? ¿O porque sabía que de plano todo el mundo se la iba a acabar? Yo te recomiendo que si no viste este homenaje. Vayas a verlo y me digas ¿tú qué opinas acerca del video? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios tu opinión al respecto. ¿Por qué crees que Sarita no haya querido cantar alguna canción de José José? ¿Crees que le faltó o le sobró algo a este homenaje? En este video le mandamos un saludo extra mega especial. Y también para Joss Pérez. Un beso gigantesco. Recuerda que si tú también quieres un saludo lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo. Yo también quiero un saludo. Y así al final de nuestro próximo video te estaremos mandando saludar especialmente a ti. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Subimos videos todos los días así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.